Hola a todos. Antes de empezar esta sesión, vamos a dar un esbozo a sus contenidos. En Aperturas, veremos las ventajas de tomar la iniciativa, es decir, de avanzarnos siempre al rival y llevar las riendas de la partida. Dedicaremos el tema de táctica al jaque y el ataque doble, mientras que en la sección Estrategia nos centraremos en explicar la actividad, es decir, cuán activas están nuestras piezas, cuántas casillas controlan o cuál es su potencial. En finales, hablaremos de la coronación de un peón alejado y de la importante regla del cuadrado. Por último, en la lección del gran maestro, Miguel Illescas nos alertará sobre la importancia de la concentración y de revisar nuestras piezas antes de mover. De nuevo, muchos temas para ampliar nuestro conocimiento del juego. ¿Preparados? Para llevar la iniciativa desde la apertura, tendremos que ser los primeros en amenazar al contrario. Pero no de cualquier manera. Si no conseguimos convertir esa ventaja temporal en algo más permanente, si no somos valientes, no nos habrá servido para nada. Así pues, buscaremos movimientos para amenazar a nuestro oponente y lograr un doble efecto. Mejorar nuestra posición y crearle dificultades tanto en el desarrollo de sus piezas como en el enroque. Para estudiar cómo hacerlo, nos fijaremos en una partida del legendario campeón del mundo cubano, José Raúl Capablanca. Observemos cómo ya desde la jugada 2, las blancas están atacando el peón negro. De esta forma, desarrollan una pieza y al mismo tiempo, toman la iniciativa puesto que obligan a las negras a defenderse de la amenaza sobre su peón E5. Desde el comienzo, Capablanca muestra a su rival la intención de llevar la iniciativa y obligarle a defenderse. Veamos cuál es la reacción de las negras y cómo las blancas optan por no darles respiro. El caballo negro se mueve a C6 para defender el peón atacado, pero las blancas mantienen la iniciativa y renuevan la amenaza moviendo su alfil a B5, lo que se conoce como apertura española. Las negras contraatacan mediante la defensa berlinesa y atacan el peón E4. Tras lo cual, las blancas deciden enrocar, asegurando su rey y liberando la torre, que podría llegar a ejercer una molesta presión a lo largo de la columna en caso de abrirse el juego. Con este último movimiento, alguien podría pensar que las blancas renuncian a seguir llevando la iniciativa. Muy al contrario, con el enroque no hacen más que evidenciar sus intenciones de seguir desarrollando sus piezas. La respuesta de las negras es defender el peón central con un movimiento de peón a D6. Capa blanca podría replicar de manera similar con D3, pero opta por seguir luchando por la iniciativa y mueve su peón a D4, en lugar de defender al peón de rey atacado por el caballo negro. Esta jugada le permite renovar la amenaza sobre el centro del tablero al presionar de nuevo sobre el peón de E5. Como podéis ver, tras cada movimiento del cubano se esconde una doble intención. Mejorar su posición y presionar a su oponente para mantenerle ocupado en labores defensivas. Capa blanca sabe muy bien lo que quiere y lucha en cada movimiento por obtenerlo. Mientras las negras continúan desarrollando sus piezas, las blancas sitúan el caballo en C3, dentro de su estrategia de ir siempre un paso por delante. A continuación, las negras completan una sólida apertura, poniendo en juego cuatro piezas menores gracias al desarrollo de alfil a E7. Fiel a sus intenciones, Capa blanca responde moviendo su torre a E1, con lo que defiende su peón en E4. Con una defensa tan recia de este peón, la amenaza de capturar con el alfil el caballo negro de C6 y ganar el peón de E5 se hace más real que nunca. Las negras abandonan la tensión central, toman en D4 y buscan en el intercambio de piezas un cierto alivio a su posición. Tras lo cual, deciden enrocar. Una vez finalizada la apertura, Capa blanca llevaría la iniciativa al medio juego, mejorando movimiento a movimiento su posición y atacando las piezas del rival. En pocas jugadas, acabaría derrotando a su oponente sin prácticamente haberle dejado respirar. Como ha quedado reflejado en esta apertura, el carismático jugador cubano dominaba perfectamente el arte de llevar la iniciativa y convertirla en un arma eficaz. Nada extraño, en alguien que consiguió mantenerse imbatido durante 63 partidas entre 1916 y 1924 y al que acabarían definiendo como la máquina de ajedrez. ¿Queréis conocerle? Nacido a finales del siglo XIX, José Raúl Capa blanca aprendió las reglas del ajedrez viendo jugar a su padre con tan solo cuatro años. A los 13 se convirtió en campeón de Cuba al derrotar a Juan Corzo y comenzó así una carrera fulgurante hacia el éxito. En 1905 visitó el Manhattan Chess Club, donde pronto empezó a destacar por su habilidad en las partidas relámpago, ganando un torneo de partidas de ajedrez rápido en el que también participaba el campeón del mundo de la época, el alemán Emanuel Lásker, a quien arrebataría el cetro mundial 16 años más tarde. Durante años, Capa blanca dominó absolutamente la competición, poniendo en práctica un estilo que rebosaba sencillez. Todos los maestros afirmaban entender lo que hacía, aunque les resultaba totalmente imposible imitarle. Su talón de Aquiles era el juego en posiciones complejas, donde ventajas y desventajas se compensan por factores dinámicos. Un defecto que le acabaría pasando factura en la derrota frente al ruso Alekín, en 1927. Capa blanca no creó escuela, pero su estilo influyó en otros grandes maestros, como Bobby Fischer o Anatoly Karpov. Su obra, Fundamentos del ajedrez, es considerada por muchos como uno de los mejores libros que se han escrito sobre el ajedrez. Ahora que ya sabemos un poco más de uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, volvamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, cómo y por qué llevar la iniciativa en las aperturas. Para ello, nos remontaremos hasta el siglo XVII en busca de una famosa partida protagonizada por el italiano Giacchino Greco. En ella, veremos otro magnífico ejemplo de cómo llevar la iniciativa, que en este caso, acaba traduciéndose en un jaquemate en plena fase de apertura. ¿Preparados? La partida comienza con una apertura de peón de rey, en la que las blancas han desarrollado el caballo a F3 con el fin de atacar el peón en E5. En la siguiente jugada, las negras sitúan el peón en F6, lo que sin duda es un mal movimiento, ya que deja el rey al descubierto, limita el ámbito de acción del caballo y no contribuye al desarrollo del resto de piezas. Realizar un movimiento como este frente a un buen jugador suele traer consecuencias fatales. Veamos cómo una mala jugada puede servir en bandeja de plata la posibilidad de llevar la iniciativa al rival. La jugada 2. F6 permite un golpe directo como es caballo por E5. Sacrificio muy interesante que conlleva una toma violenta de la iniciativa. A partir de ahí, y con el desarrollo de la dama en H5, jaque, el panorama para las negras se torna sombrío. En esta partida, el rival de Greco rechaza avanzar el peón a G6 para interponerlo al jaque, lo que hubiera desembocado en un ataque doble a rey y torre, tras dama en E5, jaque. Pero se mete en un embrollo mayor al mover el rey a E7. Como podemos ver, la mala apertura de las negras facilitó a Greco la labor de amenazar y cobrar ventaja mediante la toma de la iniciativa. El desenlace fatal estaba servido. Con la siguiente jugada, dama E5, jaque, las blancas logran dos peones por el caballo sacrificado y, lo más importante, una posibilidad de ataque formidable. A partir de ahora, cada jugada de las blancas mantiene la iniciativa, desplegando un ataque demoledor y obligando al rey negro a pasearse por el tablero. Las piezas blancas le van acosando y con cada movimiento ganan un tiempo y mantienen la iniciativa. Hasta dejar herido de muerte al jugador de negras. Observamos que las blancas tienen hasta siete piezas en acción, mientras que las negras solo disponen de un peón que no aporta nada especial y del rey completamente indefenso. Ahora el mate es imparable. El rival de Greco intentó huir con el rey, pero acabó recibiendo jaque mate en tres jugadas. Un jaque en el que participan la dama, la torre, un peón y el alfil que apoya al peón ejecutor. Con el ejemplo de Greco, acabamos de ver cómo la iniciativa se convierte rápidamente en ataque y permite jugar sin dar tregua al rival. A continuación, un último ejemplo sobre cómo llevar la iniciativa en las aperturas. Para ello, dejamos el siglo XVII y volvemos al XX, para estudiar un duelo entre dos grandes maestros modernos, disputado en Riga en 1995. En el año 95, Timman era uno de los mejores jugadores del momento y Kasparov nada menos que el campeón del mundo. Vamos a ver qué enseñanzas podemos extraer de aquella partida disputada en Letonia. Una partida de apertura de peón-dama con defensa eslava que vamos a ver muy rápidamente hasta llegar a la jugada número 9. ¡Gracias! 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 Hemos avanzado rápido porque lo que queremos en esta ocasión es llegar al momento clave de la partida. Así que no os preocupéis por lo que ha ocurrido y prestad atención a lo que está por venir. La jugada número 8 del negro, caballo de B6 a D7, es un error grave, ya que permite a las blancas replicar con un ataque a los puntos B7 y F7, desarrollando la dama a B3. La respuesta de las negras es obligada. Eliminan el caballo, pero ceden a las blancas que siguen atacando, esta vez sobre los puntos F6 y B7. Timman logra de momento mantener el equilibrio material, contraatacando sobre el punto E5. Pero ahora comprobaremos cómo sus dos piezas, aparentemente bien desarrolladas en el centro, están a punto de ser víctimas de los peones blancos. Kasparov sabía perfectamente que esto iba a pasar, porque lo había calculado minuciosamente. Así que amenaza al caballo que estaba dando soporte al peón en C6 y le obliga a mover. Atentos a las posiciones, porque estamos en un momento clave de la partida. Observad. Para muchos, la elección sería arrebatar el peón negro en C6, dando jaque y obligando al alfil a tapar la amenaza. De esta manera, las blancas habrían ganado un peón, pero al hacerlo, renunciarían a la iniciativa, pues tendrían que retirar su dama amenazada, permitiendo a las negras adelantarse en el desarrollo. Ahora bien, Kasparov valora más la iniciativa que el hecho de ganar un peón. Así que decide no convertir todavía la iniciativa en ventaja. Veamos qué solución encuentra. Las blancas optan por avanzar el peón a E4, controlando el centro y liberando el alfil de F1. Este movimiento pone en apuros a dos piezas negras que en principio parecían bien desarrolladas. Tim Mann decide defender a su peón y las blancas siguen sin dar tregua. Mantienen la iniciativa amenazando al caballo, quien no encuentra reposo y es obligado a saltar al centro. Kasparov sigue ganando tiempos y desarrolla el alfil a F4 para atacar de nuevo al caballo, jugada que no deja otra solución a las negras que mover el peón a F6. En este punto de la partida, Kasparov demuestra su fantástica comprensión del ajedrez, cambiando su poderoso alfil por un caballo de vital importancia para las negras. Veámoslo. Elimina el caballo que defendía casillas tan importantes como D7, C6 o C4. Al hacerlo, deja a las negras en una débil posición, además de seguir manteniendo la iniciativa al desarrollar la torre a D1 y amenazar la captura en D7. Como podemos ver, las blancas no dan tregua a su rival. Tim Mann intuye que está contra las cuerdas y decide probar suerte contraatacando. Mueve la torre a B8 atacando la dama de Kasparov, quien responde capturando el peón y consiguiendo ventaja material. Tim Mann trata de evitar el desarrollo del alfil blanco a C4, jugando la torre a B4 para controlar esa casilla y barrer la quinta línea. Con esta jugada defensiva, el holandés asume la pérdida de un peón y permite al Azerbaiyano, ahora sí, convertir la iniciativa en ventaja material. A pesar de todo, las blancas no se conforman y siguen realizando jugadas que buscan un doble efecto. Mejorar su posición y crear dificultades al rival. Así, desarrollan el alfil a E2, preparando un posible enroque y amenazando con un terrible jaque en H5. Si Kasparov no comete algún error, cosa bastante improbable, tiene todas las de ganar. ¿Lo conseguirá? El jugador holandés replica con peón a G6 para evitar el jaque, prepara el desarrollo de su alfil y abre la posibilidad, por fin, de enrocar. Pero Kasparov no lo permite y sitúa la torre en F1 en lugar de enrocar, con lo que evita dar un respiro a su rival. Abrumado por la presión, limitado a concentrarse en la defensa, Tim Mann empieza a presentir lo que será una de las derrotas más rápidas de toda su brillante carrera. El final se está acercando y nosotros seguimos aprendiendo. El holandés busca un posible enroque corto desarrollando el alfil a G7, a lo que Kasparov responde con peón por G6, cortando con la torre la trayectoria del rey negro, que ahora no podrá enrocar y estará condenado a permanecer en el centro. En este punto de la partida se atisba una combinación decisiva que Tim Mann detectó y prefirió no ver. Vamos a examinarla de manera muy rápida. Si Tim Mann captura y recupera el material para mantenerse solo con un peón de menos, dejaría a Kasparov en condiciones de convertir su iniciativa en algo mucho más contundente. Observemoslo a velocidad rápida. Al final de la combinación, en la que las negras solo han podido realizar jugadas forzadas, las blancas quedarían con una ventaja material decisiva de nueve contra cinco unidades. Ante esta perspectiva, Tim Mann optó por no capturar el peón de G6 y realizó lo que acabaría siendo su último movimiento. Su acción fue esta. Jugó torre de cuatro para sacudirse la presión e interrumpir el movimiento de la torre blanca. A lo cual, Kasparov, con mucha sangre fría, respondió moviendo el alfil a H5, jugada que provocó que Jean Tim Mann abandonara ante la enorme ventaja de su rival. ¿Qué debemos recordar de esta partida? Pues que Kasparov convirtió la iniciativa en ventaja en el momento que creyó más oportuno, sin tener prisa alguna. Aquí vemos el lance en que prefirió no perder la iniciativa antes que ganar un peón. Para llevar la iniciativa en la apertura, debemos realizar movimientos amenazadores a fin de provocar un doble efecto, mejorar nuestra posición y mantener ocupado al rival en la defensa. Ya hemos aprendido cómo llevar la iniciativa en el juego. Es hora de pasar a la tanda de ejercicios. Vamos con el primero. Tras una apertura española y una defensa Steinitz, ¿qué cuarto movimiento deberían hacer las blancas para llevar la iniciativa? Recordad que buscamos una jugada que también sea buena desde el punto de vista del desarrollo y que igualmente, a la vez, permita dominar el centro. Pese a que existen diversas opciones, hay una que cumple todos los requisitos. ¿Cuál? Tenéis entre uno y cinco minutos para buscar la solución. Bien, vamos allá. La mejor jugada para luchar por la iniciativa sería sin duda D4. Es un movimiento de desarrollo. Permite poner en juego varias piezas de las blancas. Busca controlar el centro y es un movimiento de iniciativa porque amenaza capturar el peón de E5, obligando a las negras a defenderse. Felicidades a los que lo hayáis resuelto con éxito. Analicemos ahora tres alternativas más que, aunque no son tan buenas como la anterior, cumplen bastante bien con el objetivo. La primera sería el enroque, un movimiento menos agresivo, pero que permitiría jugar D4 en la siguiente jugada y luchar por la iniciativa. La segunda, que iría en la misma línea del enroque, sería C3, para preparar el posterior avance a D4. Es un movimiento más sofisticado y algo más lento, aunque no sería malo. Y finalmente, caballo C3, que vendría a ser tan válida como la anterior, siempre que le siga la jugada peón D4. Si os parece, vamos con el segundo ejercicio. Como en el caso anterior, avanzamos tres movimientos hasta situarnos en el cuarto de las blancas. Como veis, las blancas luchan por llevar la iniciativa. Las negras replican con una acertada defensa filidor y finalmente, el alfil negro se desplaza a G4 para paralizar la acción del caballo, que ahora está clavado. La cuestión vuelve a ser la misma. Esta vez, vamos a dar un tiempo de respuesta de dos a diez minutos. ¿Qué movimiento deberían hacer las blancas para luchar de la mejor manera por la iniciativa? Vamos a resolver el enigma. La jugada ideal sería la captura D por E5, ya que las negras no podrían retomar E5 al perder importante material con la secuencia de jugadas que estamos viendo. Las negras perderían un peón, la posibilidad de enrocar y tendrían que afrontar nuevas amenazas. Por tanto, las negras se verían obligadas a jugar alfil por F3, tras lo cual, las blancas adquieren ventaja con la ambiciosa dama por F3, seguido de alfil C4, continuando con las amenazas y una fuerte iniciativa. Efectivamente, ese era el movimiento idóneo para luchar por la iniciativa y cumplir al mismo tiempo con todos los requisitos que ya hemos expuesto. Felicidades a los que habéis acertado. ¿Otras posibilidades? Una sería alfil E2, una jugada razonable que, sin embargo, no está lo suficientemente orientada a llevar la iniciativa. Otras alternativas serían P11-3, caballo C3 o alfil E3. Todas ellas buenas jugadas, pero menos efectivas que la captura D por E5. Abordemos ya el último ejercicio que os hemos preparado. Al punto de partida también se llega tras pocas jugadas. Una apertura con la defensa escandinava donde las negras juegan mal ya que mueven la dama varias veces y pierden tiempos. Y la pregunta es, ¿cómo pueden las blancas convertir la ventaja conseguida en el desarrollo en una poderosa iniciativa? ¿Tenéis de 2 a 10 minutos para descubrirlo? Adelante. ¿Ya? Veamos la respuesta. La mejor solución sería caballo B5. Curiosamente, movemos una pieza dos veces, pero haciéndolo, castigamos a las negras severamente, ya que la amenaza es muy fuerte. ¿Habéis vuelto a acertar? Espero que sí. Veamos otras opciones que se os pueden haber ocurrido. Saltar a D5 atacando el peón con el caballo sería también una jugada bastante buena. Las negras ahora podrían defender con la dama, pero las blancas reforzarían su posición en el centro y seguirían preparando su ventaja de desarrollo. Otra buena jugada hubiera sido sacar el caballo, invitando a las negras a ganar material. En ese caso, las blancas podrían seguir atacando con mucha fuerza, desarrollando piezas y recuperando el material con intereses. los blancas y la emoción es que el plan haciéndolo. Ya no sé, esto puede ser las blancas que el mato se puede seguir y utilizar con un gran de las negras y las necesidades de la necesidad Lo que se puede hacer es que el plan es que el plan es una necesidad que el plan y que el plan y la vida que sea para el plan es que el plan con la vida y la vida y la vida . La vida es lo que sea el ataque y el jaque doble. Estos dos recursos, cuya función es la de ganar material, son tan importantes y frecuentes en el ajedrez que nunca les dedicaremos bastante atención. Pero vamos a intentarlo. Comenzaremos explicando qué es un jaque doble. Como veis en el tablero, la dama blanca está atacando el rey y la torre. Ese sería un ejemplo de ataque doble. Y como en este caso una de las piezas es el rey, hablamos de jaque doble. Esta jugada crea serias dificultades al rival ya que el rey se ve obligado a mover, dejando vía libre a la dama para capturar la torre y lograr una importante ventaja material. Fácil, ¿no? Veamos otros ejemplos. De nuevo un jaque doble. Esta vez es la torre la que ataca el rey y el caballo. El rey debe zafarse de la amenaza y permite a la torre capturar al caballo y ganar material. Sigamos con el alfil, que como veis también está capacitado para llevar a cabo la jugada de una forma similar a la que vimos con la dama. En este caso amenaza el rey y la torre. El rey tiene que escapar y captura la torre, ganando un material muy valioso. En el caso del caballo, el jaque doble se conoce como horquilla de caballo. Es el jaque doble más mortal que existe, ya que no hay posibilidad de cobertura y la única opción viable es escapar con el rey o, si hay suerte, capturar el caballo. En este caso, el caballo amenaza el rey que, al huir, facilita la captura de la torre. Todavía hay una pieza capacitada para realizar un jaque doble. ¿Adivináis cuál es? Efectivamente, es el modesto peón. El ataque doble del peón es conocido por nombres como horquilla o gafas. Para que el peón pueda realizar esta extraordinaria jugada, debe avanzar amenazando dos piezas enemigas y capturar la que no escape. En este caso, la torre, puesto que al rey no le queda otra posibilidad que alejarse. Una vez aprendido lo que es un jaque doble, vamos a ver algunos casos prácticos. Comenzamos con un ejemplo de horquilla en plena apertura. Prestad atención. Tras una defensa francesa, las negras desarrollan un caballo y un alfil. Aparentemente, ambas piezas parecen bien situadas. Pero de ningún modo es así, ya que han quedado a tiro de un ataque doble de peón enemigo. Ya veis que hay que estar muy atentos a este tipo de situaciones. Como habréis deducido, en este caso no era un jaque doble, sino un ataque doble, ya que el peón atacaba a dos piezas pero ninguna de ellas era el rey. Veamos ahora otro ejemplo sacado de una partida real. En ella descubriremos que a veces los grandes maestros también son capaces de despistarse. Y mucho. Os suena el nombre de Anatoly Karpov, ¿verdad? Pues fijaros, porque en el año 1993, siendo subcampeón del mundo, tuvo el que quizá fuera el mayor despiste de su carrera tras mover un alfil negro a D6. A priori, se trataba de una buena jugada, ya que desde esa casilla controlaba una extensa diagonal, además de puntos centrales muy importantes. Pero no lo era. Su rival, el gran maestro norteamericano Larry Kristiansen no daba crédito a lo que estaba viendo. ¿Se os ha ocurrido ya cómo castigar el descuido de Karpov? Efectivamente, dama D1. Con un solo movimiento, Kristiansen realizó un ataque doble sobre caballo y alfil, sin defensa ni contraataque posible, que dejó atónito al mismísimo Karpov. Tanto fue así, que después de semejante despiste, decidió abandonar. Tras este sorprendente caso, veamos un típico ataque doble sobre el punto F7. Para ello, volvemos al siglo XVII y a nuestro amigo el italiano Giacchino Greco, llamado el calabrés. Tras una errática apertura de su oponente, Greco tiene ya desarrolladas dos piezas. El rey asegurado y la torre fuera en tan solo cuatro movimientos. En cambio, su rival tiene tan solo un peón y la dama colocada en mal lugar. Aprovechándose de la situación, las blancas efectúan el sorprendente movimiento alfil por F7 jaque. Las negras caen en la trampa, lo toman y dejan en bandeja al rival la posibilidad de hacer todo un jaque doble con el caballo a la pareja real. Como sabéis, el jaque de caballo obliga al rey a moverse. Con lo que Greco se comió la dama de su rival, que abandonó después de tan solo siete jugadas. Como estamos comprobando, el jaque doble es un arma tremendamente poderosa. Vamos ahora a una partida de élite entre el húngaro Lajo Sportish y el ruso Viktor Korchnoi. Aquí, el jugador negro observa la posibilidad de dar un jaque doble a rey y dama. El problema es que la casilla D2 está controlada por un alfil y una torre. Korchnoi, que juega con negras, sabe que el alfil blanco está clavado por la acción de su torre sobre el rey y por lo tanto no se puede mover. Pero la torre sí defiende D2 eficazmente. Así que el jugador suizo entrega a su dama por la torre. Da el jaque para capturar a la dama enemiga y al final de la combinación acaba ganando una valiosa torre a cambio de un caballo. Con el último ejemplo, hemos visto un ataque doble que viene precedido de una jugada preparatoria, en este caso un sacrificio. Vamos a continuar con otros ejemplos. En el primero analizaremos un ataque doble donde hay defensa. Aquí, la dama blanca estaría en condiciones de lanzar dos ataques dobles. Moviendo a E2, elige dirigirlo sobre el caballo y la torre rival. Pero las negras tienen posibilidad de salir indemnes. ¿Se os ocurre de qué manera? Efectivamente, la respuesta correcta sería mover el caballo a B4, con lo que estaría huyendo del ataque y cubriendo a la otra pieza atacada. Esa, por tanto, sería una defensa directa. Si en cambio la dama decidiera mover a E4, serían el caballo y el alfil los amenazados. De nuevo, las negras están en condiciones de defenderse, aunque necesitarán dos jugadas para ello. ¿Intuís cuáles? La respuesta es que pueden defenderse contraatacando. Fijaos. El caballo negro movería a D4, invitando a la dama a consumar el ataque doble. Y cuando ésta picara, el caballo movería a E2 para sorprender al rival con un demoledor jaque doble a la pareja real. Si la anterior era una defensa directa, en este caso es indirecta, ya que hemos necesitado dos movimientos para aplicarla. Pero volvamos a la posición inicial. ¿Qué jugada sería más fuerte para aprovechar las piezas negras sin defensas? La solución pasaría por utilizar un recurso un tanto sorprendente y poco habitual. El ataque triple. Y para conseguirlo, deberíamos mover la dama a C4. De esta manera, estaríamos amenazando a las tres piezas negras a la vez. Debéis saber que los ataques triples raramente tienen defensa posible. En este caso, las negras solo pueden defender dos de las piezas. En esta posición, hemos visto un ejemplo de defensa directa, uno de defensa indirecta y otro de ataque triple. Veamos ahora uno de contraataque. Para ello, pondremos una partida del ajedrecista ruso Mikhail Chigorin, donde en las blancas, en jugada 11, realizaron un ataque doble con caballo por F7. Las negras, en lugar de tomar rey por caballo, jugada que acabaría dejándoles en mala posición, se lanzaron al contraataque, amenazando a su vez una pieza más valiosa, lo que siempre es una buena manera de enfrentarse al ataque doble. ¿Cómo lo hicieron? Moviendo la dama a H4 y atacando al rey. De este modo, las blancas no tuvieron tiempo de capturar la torre. La jugada sigue con un ataque doble de peón y caballo blanco sobre dama y torre negra, a lo que el negro responde, de nuevo, dando un jaque. Las blancas volvieron a atacar y el negro replicó con el enésimo contraataque. Observamos que la torre negra de H8 sigue salvándose una y otra vez gracias a la batalla que se está librando en otra zona del tabrero. Finalmente, cuando el blanco tomó el caballo y la dama negra dio el jaque, se abrió la posibilidad de que el rey negro capturara al caballo blanco y salvara definitivamente su torre. Ahora ya disponemos de suficiente información para abordar los ejercicios. ¿Estáis listos? Juegan blancas y logran ventaja material mediante un ataque doble. ¿Cómo? ¿Con qué jugadas? Juegan blancas. Tenéis de 2 a 10 minutos para pensarlo. ¿Lo habéis encontrado? La solución es torre por D6. ¿Por qué? Porque después de la captura obligada, torre por D6, el peón tiene la posibilidad de avanzar una casilla y realizar una horquilla. O lo que es lo mismo, un ataque doble. Cuando las negras se ven obligadas a salvar la dama, el peón toma la otra pieza y observamos que finalmente acaba ganando una pieza. Seguro que muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué no realizar un ataque doble directo en el primer movimiento. Volvamos a la posición inicial y comprobemos por qué no. Si avanzamos directamente el peón a E5, alfil y dama podrían tomarlo sin problemas. De manera que las blancas habrían hecho un ataque que podríamos catalogar de suicida, perdiendo el peón. Felicidades a quien haya dado con la respuesta correcta. Pasemos al siguiente ejercicio. Juegan blancas y pueden ganar material. ¿De qué manera? Este ejercicio es más difícil que el anterior, así que estad muy atentos. De nuevo tenéis de 2 a 10 minutos para resolverlo. Relojes en marcha. ¿Qué tal ha ido? ¿Resolvemos? Fijaos, buscamos la manera de tomar la torre indefensa situada en A8. Para atacarla, deberíamos jugar dama E4 y a la vez amenazaríamos mate en H7. Pero el caballo situado en F6 nos lo impide, ya que defiende el peón de H7 y la casilla E4. Así pues, deberemos eliminarlo con nuestro alfil, para luego, ahora sí, jugar nuestra dama a E4 y conseguir un ataque doble. Las negras tienen que defender el mate y la dama puede ganar sin problemas la torre negra. Hemos visto como las blancas necesitan una jugada previa antes de efectuar el jaque doble. Por tanto, recordad, siempre que veáis la posibilidad de cambiar piezas, preguntaos antes si la nueva posición ofrece alguna opción táctica de combinación. Si es así, realizad el cambio. No era fácil, así que muchas felicidades a los que lo hayáis resuelto. Y a los que no lo hayáis hecho, no os preocupéis. Enseguida podréis desquitaros con el siguiente ejercicio. Esta vez se trata de un problema de defensa. Jugamos con negras y el blanco nos amenaza con un jaque doble por la acción combinada de dos piezas. La pregunta es obvia. ¿Cómo nos defendemos? Una vez más, tenemos de 2 a 10 minutos para tratar de dar con la respuesta. ¿Desvelamos la incógnita? Aunque hay dos jugadas posibles, la mejor es alfil de 6, ya que interrumpe la acción del alfil blanco sobre el punto c7, que de esta manera queda a salvo. Caballo a a 6 habría sido un error, puesto que, si bien es cierto que defiende el jaque doble, el blanco tiene la posibilidad de cambiar como herramienta de ataque. ¿Lo veis? Cambia la pieza y después ya puede dar el jaque doble y ganar la torre, con el consiguiente desastre para los intereses de las negras. Así que, tened siempre en cuenta que, antes de llevar a cabo una jugada, debéis preguntaros si el rival estará en disposición de hacer capturas o jaques. En ajedrez, nos revela el nivel de actividad, como su nombre indica, cuán activas están nuestras piezas, cuántas casillas controlan, cuál es su potencial. Como en la iniciativa, la actividad también es una ventaja temporal, puesto que durante una partida podremos estar más o menos activos según la situación en la que nos encontremos. Por esta razón, será muy importante que sepamos convertir esa ventaja temporal en algo más sólido, como la ventaja material, o en algo más permanente, como provocar en el rival debilidades de tipo estructural. Vamos a presentar algunos ejemplos que nos ayudarán a entenderlo mejor. Empezamos con una partida de capa blanca. Analicemos la actividad de cada una de las piezas. El caballo blanco tiene ocho casillas disponibles, mientras que el negro solo tiene cuatro. Además, el blanco controla importantes casillas centrales, a diferencia del negro, limitado a defender. Por otro lado, el alfil blanco juega en todo el tablero, y domina una importante diagonal de ataque sobre el punto H7, además de desplegar juego sobre el flanco de dama. En contraposición, el negro tan solo controla cuatro casillas, siendo la defensa del punto E6 su tarea fundamental. A continuación, capa blanca movió su caballo a D6, para invadir la posición enemiga e impedir que las torres negras lograran actividad atacando el peón D4. Observamos cómo las negras no pasan de la tercera línea, mientras que las blancas están confortablemente situadas en el centro y ocupan posiciones en territorio enemigo. ¿Veis la diferencia? Fijémonos ahora en cómo la mayor actividad de sus piezas acabó beneficiando a las blancas. Las negras jugaron con la clavada y la indefensión de la dama blanca para organizar la defensa, pero las blancas aprovecharon la gran actividad de sus piezas para trasladar efectivos. Como veis, vale la pena tener una mayor actividad. Con sus dos siguientes jugadas, capa blanca lanzó una torre al ataque contra la posición del rey, que comenzó a ser precaria. En definitiva, lo importante será señalar que, mientras las blancas fueron acumulando efectivos, el rey estaba defendido por menos piezas que las que atacaban. Acabamos de ver cómo, cuanto mayor es la actividad de nuestras piezas, mayores posibilidades de obtener ventaja. Pasemos a otro ejemplo. Se trata de una partida entre Spassky y Petrosyan, celebrada en Moscú en 1969. En este caso, observamos una posición donde las negras tienen un peón de ventaja. Al mismo tiempo, advertimos que los dos peones de que disponen en el flanco de dama no van a poder avanzar. ¿Por qué? Pues por la centralización y la actividad de las piezas blancas. A diferencia de ellos dos, el peón blanco situado en D5 ocupa una posición central, está más avanzado y además apoyado por su torre. Resultado, la peligrosidad de dicho peón es mucho mayor que la de sus dos rivales. ¿Qué pasa con el resto de piezas? ¿Muestran también un nivel diferente de actividad? Comprobémoslo. Mientras la dama blanca controla un buen número de casillas importantes desde el centro, su homóloga negra está perdida en un extremo y dominando casillas de escasa trascendencia. Por otro lado, el caballo negro dispone de cuatro casillas mientras que el blanco controla ocho. Finalmente, las torres blancas ocupan las vitales columnas centrales en contraposición a las negras, que tienen un radio de acción más limitado. ¿Qué hizo Spassky para convertir una ventaja temporal en algo más sólido? Avanzó su peón hasta la séptima línea, sin miedo a que se lo capturaran, ya que tenía el respaldo de la torre y el de otras dos piezas por si fuera necesario. Las negras respondieron tratando de cambiar damas, algo que les favorecería, pero Spassky rechazó la invitación situando su dama en una posición de defensa y ataque. El avance del peón acabaría siendo clave para sacar partido de la mayor actividad de sus piezas y convertir su ventaja en algo sustancial. Veamos rápidamente la sucesión de movimientos que lo demuestra. Gracias por ver el video. Después de aprender de dos grandes maestros, vayámonos a un último ejemplo protagonizado por dos jovencísimos jugadores de 16 años. En él veremos cómo también en los finales cuenta la actividad y de qué manera. Empezamos en el movimiento 21 de las negras, rey F6, ya que las negras han detectado un punto débil en la posición de las blancas y precisamente se dirigen hacia allí. El rey defiende a su peón blanco y el negro responde con la primera parte de la maniobra de actividad. Logra poner al rey en situación pasiva y paralizar la acción del caballo con el siguiente movimiento del alfil a F4. Las consecuencias son inmediatas. Cuando el caballo trata de maniobrar, se encuentra con que el alfil estalla en condiciones de ganar material del modo que vemos. Resultado, las negras quedan con un peón de más y acaban ganando la partida. Como habéis visto, la actividad resulta fundamental para poder llevar la partida a un terreno favorable. Cuando tengáis que planificar y no sepáis muy bien qué hacer, hablad con vuestras piezas. Tratad de descubrir si se sienten realizadas, si están en la casilla que más les gustaría estar, cuáles son sus aspiraciones. De esta manera descubriréis que, a menudo, son ellas mismas las que nos piden a gritos dónde ir para mejorar su posición y desplegar su potencial. Ya conocéis la teoría. Ahora os toca a vosotros ponerla en práctica. ¿Preparados para los ejercicios? Esta es la situación inicial. Juegan las negras. Tenéis de 2 a 10 minutos para responder de qué manera optimizaríais la actividad de vuestras piezas. ¿Preparados? Pues adelante. Y la respuesta correcta es... Caballo F4. Esta jugada mejora la actividad del caballo y, sobre todo, prepara la actividad de la dama al punto G4, desde donde va a presionar al rey enemigo. Al mismo tiempo, es importante destacar que, desde F4, el caballo presiona también sobre el punto más débil de las blancas, que en este caso es de 3. Las blancas responden con torre a A3 y las negras logran su objetivo con dama G4, alcanzando una cómoda posición que no habrían obtenido sin mover antes el caballo a F4. Este ejercicio es un poco más difícil. Juegan las negras y tienen un peón de menos, aunque está compensado por la buena situación de su dama y su torre. Esta vez, vamos a dejaros de 3 a 15 minutos para adivinar qué jugada puede ayudar a las negras a seguir activando sus piezas y mejorar su posición. La mejor jugada que podían hacer las negras es alfil D7. ¿Por qué? Puesto que la dama y la torre están bien situadas, el alfil quiere dominar una diagonal con mucho futuro, como es C8H3. Desde ahí, el alfil puede acceder a G4 y amenazar el punto F3. Reconocemos que no era fácil, así que enhorabuena a los que hayan resuelto y ánimo a los que no hayáis dado con la solución. Vamos ya con el tercer y último ejercicio de estrategia. Aquí las blancas tienen la oportunidad de cambiar torre por caballo, jugada que será muy positiva desde el punto de vista de la actividad. La pregunta es, ¿qué consecuencias tendrá este cambio? La pregunta es un poco más fácil que la anterior, así que os damos de 2 a 10 minutos para responder. ¿Estáis listos? ¡Adelante! Busquemos ya la respuesta al enigma. ¿Listos para poner en práctica la lección? Que no es otra que efectivamente la jugada torre por caballo. Es buenísima, ya que, si bien se sacrifica temporalmente calidad, en la siguiente jugada se pone de manifiesto un ataque a la torre descubierta. Dos piezas blancas atacan a dos piezas negras. El negro reacciona de la mejor forma posible y culmina la primera parte de la maniobra. El blanco ha cambiado torre y peón por caballo y alfil. Aunque el cambio parece equivalente, hay que ver cómo quedan las piezas restantes. Y vemos que las piezas blancas quedan muy activas. La torre negra no tiene columnas porque choca contra la fuerte posición del caballo blanco. Y los centralizados alfiles tienen a su disposición importantes diagonales. El resultado es que, en muy pocas jugadas, la torre enemiga sucumbe, víctima del ataque de las piezas blancas, transformando así su ventaja de actividad en decisiva ventaja material. Vamos a estudiar la coronación de un peón alejado. Pero, pese a que los peones son la fuerza menos variosa en ajedrez, cuando llega el final de partida, pueden volverse decisivos si alcanzan la octava línea y logran convertirse en cualquier otra pieza mucho más potente, como por ejemplo, una dama. Veamos ya algunos ejemplos que nos ayuden a entenderlo. Empecemos con el tema del peón pasado alejado. Y para explicarlo, planteamos la siguiente posición en la que tocará mover a las blancas. La pregunta que surge es clara. ¿Estará a tiempo el peón de coronar la casilla A8 y cambiar por una pieza superior? Para saberlo sin necesidad de calcular jugadas, deberemos aplicar un sencillo método, denominado regla del cuadrado. Fijaos. Trazamos una diagonal desde la casilla donde se encuentra el peón hasta la última casilla de la octava línea. Esta diagonal nos ayuda a delimitar los vértices del cuadrado que completaremos cerrando el cuadrado imaginario. Si una vez cerrado, el rey está dentro, tendrá tiempo de parar al peón. En caso contrario, el peón nunca será alcanzado y podrá coronar. De esta forma, no hará falta calcular ninguna jugada. En esta ocasión, el turno es de las blancas y, por lo tanto, el peón ganará la octava fila sin ser alcanzado. Si, en cambio, tocara mover a las negras, el rey entraría dentro del cuadrado y acabaría cazando el peón. Como veis, en este tipo de finales con reyes y peones, nos resultará muy útil aplicar estas sencillas nociones de geometría que constituyen la regla del cuadrado. Analicemos otro ejemplo. Aquí juegan las negras. ¿Entrará el rey negro en el cuadrado imaginario al realizar su siguiente movimiento? ¿Evidentemente? Evidentemente. Una vez dibujado el cuadrado, vemos que el rey mueve y, sí, entra en él. Por tanto, será capaz de neutralizar el peón, evitar la coronación y finalizar en tablas. ¿Lo veis? Parece fácil, ¿verdad? Pues cuidado, porque debemos estar atentos a un pequeño detalle que quizá habíais pasado por alto. Fijaos en esta situación. El rey está dentro del cuadrado y podrá parar al peón, ¿verdad? Falso. ¿Por qué? Porque observad que el peón parte de su casilla de origen y, por tanto, puede avanzar dos pasos en el primer movimiento. Al hacerlo, dejará al rey fuera del cuadrado imaginario y podrá coronar la fila 8 sin ser neutralizado. Por tanto, cuando el peón parte de su casilla de origen, el cuadrado lo debemos trazar desde la tercera fila y no desde la segunda, donde se encuentra. Pero, ¿cómo trazar el cuadrado en caso de tener más de un peón? Volvamos a la situación inicial. En este caso, es más difícil, porque tenemos tres peones y solo podremos trazar el cuadrado cuando el peón efectúe la ruptura y se cambie en B4. Ante ello, debemos aprender una regla. En primer lugar, avancemos siempre el peón libre de oposición. ¿Por qué? Pues porque si avanzamos el otro peón, el blanco jugaría A4 y bloquearía con un solo peón los dos del rival. Así que recordad, para coronar el peón pasado empezaremos siempre avanzando el que está libre de oposición. ¿Listos para poner en práctica la lección? Juegan blancas. Y la pregunta es, ¿podrá el blanco coronar un peón sin la ayuda de su rey? El tiempo para responder es de 2 a 10 minutos y empieza... ahora. ¿Sabéis ya la respuesta? Vamos a dar una pista para quien crea que la necesite. Los que no quieran ayuda ya pueden hacer pausa y ponerse a pensar. La pista es esta. Para que el peón blanco pueda coronar, tiene que llegar hasta B5. El negro podrá tomar y el peón que se irá a convertir en dama será el blanco situado en A5. ¿Entrará el rey negro en el cuadrado imaginario que forma dicho peón? Esa es la cuestión. Con pistas o sin ellas, veamos si habéis dado con la respuesta correcta. Así es. El blanco podrá ganar avanzando sus peones. ¿Por qué? Porque cuando el negro tenga que tomar, dejará vía libre al otro peón blanco para coronar, sin que el rey negro pueda impedírselo y sin que sea necesaria la intervención del rey blanco. ¿Habéis acertado? Estamos seguros de que así ha sido. En este ejercicio vamos a tener que aplicar la regla del cuadrado de forma perfecta. Ante esta situación, ¿puede ganar el jugador blanco cambiando piezas? ¿Es suficiente o será el rey negro capaz de parar al peón? Pensad que si el blanco avanza primero su peón, quizá tendría alguna opción de ganar. Por tanto, ¿qué haríamos? ¿Tomaríamos el caballo? Tenéis de 2 a 10 minutos para buscar la solución. La respuesta es que alfil por caballo es muy buena jugada, puesto que después de la captura obligada, el blanco mueve y avanza dos pasos su peón, estableciendo un cuadrado lejos del alcance del rey de las negras. Si volvemos a la posición inicial, vemos que el rey está dentro del cuadrado. Por lo tanto, alfil por caballo más captura obligada era la fórmula adecuada para echarlo de él y dejarlo fuera de carrera. Vamos a intentar resolver un último ejercicio. Vais a disponer de 3 a 15 minutos. Así que estad muy atentos, porque no es nada fácil. ¿Preparados? Este ejercicio es un estudio del compositor y ajedrecista Richard Retti, quien a principios del siglo XX planteó esta situación para demostrar de manera brillante que las blancas eran capaces de hacer tablas, pese a estar en circunstancias desesperadas. La pregunta es evidente. ¿Juegan las blancas? ¿Cómo lo consiguen? Un par de reflexiones que os pueden ayudar a encontrar la solución si pasados 5 minutos no habéis dado con ella. Fijaos. El peón blanco está controlado por el rey enemigo. Por lo tanto, si avanzamos será capturado. Además, el rey blanco está fuera, y por mucho, del cuadrado del peón negro. Así que la lógica dice que las blancas lo tienen peor que mal. ¿Qué combinación creo Retti para desmentir a la lógica? Veamos. El rey parte para ganar las casillas F6 y E5. Las negras obviamente avanzan su peón. Cuando el rey blanco llega a F6, las negras se dan cuenta de que lo que intenta el rey blanco es apoyar a su peón para coronar. Por tanto, las negras deciden hacer una jugada previa con su rey. Puesto que si avanzaran su peón, las blancas llegarían justo a tiempo para ayudar al suyo y obtendrían las tablas. Así pues, el rey negro intenta evitarlo y mueve a B6. Ahora parece que la situación está perdida. Pero no, de manera increíble, el rey blanco mueve a E5 y consigue el milagro. Amenaza con apoyar a su peón y cuando el rey captura, entra milagrosamente en el cuadrado del peón negro. Resultado final, tablas. Increíble, ¿verdad? ¿Habéis conseguido emular a Reti? Si es así, muchísimas felicidades. Si no, ánimo, no dejéis de estudiar. Los peones alejados son decisivos. Por tanto, antes de cambiar piezas y entrar en un final de reyes y peones, debemos revisar su situación y sus posibilidades de coronar. Bueno, pues ya hemos llegado a la lección del gran maestro. Y como siempre, quien nos acompaña es Miguel Illescas. Muy buenos días. Hola, Marcos. Me alegro de saludarte. Oye, como me contabas antes, este es un ejemplo que no vamos a poder olvidar, ¿verdad? Sí, la verdad que la partida que traigo hoy, que disputé cuando tenía solo 15 años, fue de esas que realmente acabas diciendo nunca más me volverá a pasar algo así. Sí. Fue un despiste monumental en una posición que ya la puedes ver. Está aparentemente equilibrada. Pues ya tengo muchísima curiosidad. ¿Esta era la situación de las piezas? Sí, yo jugaba con blancas. Está el material, ya lo ves. Parece muy equilibrado. Sí, a mí me parece que está muy igualado. Sí, pasó lo siguiente. Resulta que la natural habría sido sacar al alfila de tres. Y entonces lo normal es que él, en roquecorto, ponga a su rey a salvo. Su rey está en el centro. Ahí está muy bien protegido con sus perones en el flanco de rey. La partida estaría totalmente igualada. Yo pensé que era un poco mejor, dentro de la igualdad total, jugar rey de dos. Él cambió el caballo por el alfil. Yo tomé y yo esperaba aquí en roquecorto y, bueno, quizá tengo yo una pequeña ventaja. La verdad que cuando me hizo en roque largo jaque, me quedé estupefacto. Y adiós a la torre. Vaya faena. Exactamente. El jaque con la torre y la captura de mi torre con su rey. Esto es algo que nunca te imaginas, puesto que con el flanco de dama totalmente destruido ni se te ocurre que puede jugar en roque largo. Pero no lo olvidéis, porque efectivamente, a pesar de todo, de que no tiene ni un solo peón, la jugada en roque largo es perfectamente legal. Tuve que abandonar, le di la mano y, bueno, ese día realmente no se me ha olvidado y, por suerte, no me ha vuelto a suceder. Bueno, no te preocupes. Como decía Capablanca, se aprende más de una derrota que de 100 victorias. Sí, siempre me ha gustado esa frase de Capablanca, el hombre que no perdía nunca. Se pasó siete años cuando era campeón del mundo sin perder ni una sola partida. Bueno, Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la siguiente. Por supuesto, Marcos. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante lo que hemos aprendido. Y recordad, poned en práctica los conceptos que hayáis ido asimilando. Hasta la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!